Me llamo Kyle Crane. La madre está preocupada por usted, Attila. Me ha pedido que me asegurara de que estaba bien. Pues claramente no estoy bien. Puedo decirle que no habrá libro. Estoy atascado. Soy un viejo moribundo. No, Indiana Jones. ¿Moribundo? ¿Le ha pedido ayuda a la madre? Me temo que no tiene la cura contra el cáncer. Se acabó el trabajo de campo para mí. El problema, citando a Hamlet, es que todo es una puta mierda. Pase. Siéntese. Tómese una copa conmigo, señor Crane. Si lo que le impide avanzar es el trabajo de campo, yo puedo ir a coger lo que necesite. No sé qué investiga, pero la madre está deseando que acabe. Dice que me traerá cualquier cosa que necesite. Sí, haga una lista. Pues me ayudaría bastante que restaurara la electricidad. Pues hacer esto me llevará largas noches en vela. Bueno, yo me ocupo de la corriente, pero del café se encarga usted. Eh, vale. Ah, no está tan lejos. Me voy a ir. ¡Gracias! 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 vale vale, empezamos aquí aquí entra aquí hay un montón de cable pero bueno, oye entra por y 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 ¡Ey! Salen hormigas avanzando hacia un círculo en cuyo interior hay otra con la cabeza roja No, no señor Crane, no son hormigas, se supone que son creyentes rezándole al sol Si usted lo dice El del centro lleva una máscara de lectores especial, si no me equivoco Muy bien, interesante, continúe por favor Ok, si tú dices que no te han matado, pues vale, ya te lo compro Ok, si tú dices Por el amor de nuestra madre y el dios del sol Voy a morir aquí ¡Socorro! Estoy en mi puerta de casa Esto es lo que me faltaría, es un... Traje para planear o algo ¡Vamos! 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 Vale, y esto puede ser una zona segura, puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo había hecho siguiendo Casi Esta carretera es Sí, siguiendo esta carretera Vamos a esta otra Y es Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Bueno Si aquí había uno de esos monoditos O se evaporó O algo lo empujó Al dentro ¡Vamos! el agua vale Atila, cuidado con otro monolito está sumergido pero pude ver los restos de una pintura había una cabeza ¿puede ser? podría ser una máscara sí, es posible bien hecho, señor Crane ya están todos, Atila ¿ahora qué? ahora me temo que tendrá que empezar a escalar vaya hasta la montaña más alta que encuentre un lugar llamado el Templo del Sol venimos ahí, cabrón o sea, literalmente es que venimos de ahí ¿qué? ¿só rape...? ¿qué? a suscences a suscences ah No es mal que el camino es cortísimo desde aquí, ya chico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Va a tener que comer todo el camino hasta abajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. También mi coche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. 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 Vale.